A ver, aquí tenemos piedra, ¿no? No, no tengo piedra por aquí Bueno Vamos a por... Hay que llevarnos así, a ver qué pedo Hoy se hizo de noche Vamos a cosechar Mira, está el Enderman otra vez Ya te vi, ya te vi Estoy preparado, ven para acá ¡Ay, cabrón! ¡Supier rapidez! ¡Desocupado! ¡Tómala, perro! ¡Tómala, tómala, tómala, tómala! No te tengo miedo ¡Ay, cabrón! ¡What the fuck! ¿Me mató? ¡Uy, qué tan rápido me mató este perro, güey! Ahí todavía está el Enderman Me va a chingar bien rápido Voy a esconderme No lo voy a ver a los ojos, obviamente Si no, me va a chingar ¡No más me chingó! Tiene la armadura, cabrón Se mamó A ver ¡Uy, pendejo! Puto creeper, güey Vale verga, maldita sea A ver Armadura Botas Pantalones Eh, no voy a aguantar Tengo que comer algo Puto Ender, güey Si no me chingó, güey Pensé que no me iba a chingar Madre de pilín A ver si ahorita le doy en su madre Necesito recargar corazones Rápido, 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 rápido Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Ya desapareció Ay, aquí está Ahí está Ya se murió Joder, perra Ah, por fin Un ojo de Ender, cabrón El primer ojo De... ¿Qué? ¿Cuántos matamos? Este... De seis Endermans Que hemos matado Es el primer ojo que nos han dado Ayer nos dieron el ojo, güey Perla de Ender Pues, perla, güey No, madre Tuvimos que matar casi más de cinco Enders Para que nos dieran una pinche perla, güey Y para poder viajar Este... Tiene... Nos falta este... A lo que es el Ender Dragon Nos faltan muchísimas perlas todavía A ver... ¿Qué... ¿Qué vamos a poner? Madera, ¿no? A ver... Aquí lleva madera Verga, güey Luego la reconstruiremos bien Vamos a expandir más nuestra casita Ponemos esto aquí Y... La puerta Ahí está Pues bien, este... Vamos a recolectar más zanahorias, ¿no? Para... Para podernos alimentar Y también los... ¿Qué estás? ¿Cómo son? ¿Betabel? Son betabel, ¿no? Yo le digo rábanos Si es betabel Y la zanahoria Ya no la cultiva Zanahoria A ver... Perfecto Ya tenemos las semillas Vamos a cultivarlas Una vez cultivamos Todos estos Antes de ir a viajar Al fondo de... Del terror A recolectar diamantes Ahorita sí Este capítulo Se va a tratar de ir A recolectar ya diamantes De chingar Y oxidiana Oxidiana también Es importante Pero antes de irnos Hay que dejar todo bien Este... Cosechado Y sembrado A ver Yeah Ahora vamos a poner Esto de arriba A ver Este abajo Ok Ok Ya está Este debe ser de zanahorias Vamos a ver Y no tengo zanahorias A ver Aquí voy a sembrar otra cosa Porque ya son muchísimo trigo A ver A ver Vamos a ver Zanahorias Zanahorias Antes de que se nos acaben Vamos a sembrar zanahorias Si no Vamos a ver Muy difíciles Este... Quitamos esto Aquí está este La salada de piedra Este es el para Voy a parar la tierra Cabrón ¿Qué pedo? Ah Pendejos con esto Ahí está Ya Ahora sí ponemos zanahorias Pendejo no Nos comemos una de una vez Pendejo We Ah Maldito creeper Hijo de puta Ya se regó el agua acá Maldita sea We Como los odio Malditos creeper We Ah Me hicieron un desmadre aquí Mira el otro pendejo Márete perra ¿Otro ¿Otro enderman? ¿Neta? Hijo de su madre We Debo de llenarme Sin la sangre Antes de prepararme A chingar con él Porque si no Ay maldito we Me he hecho un desmadre aquí A ver Eh Lleva acá dos tronquitos ¿No? A ver Ahí está Ok Nos falta poner tierra aquí A ver Eh Lo que de pasto Tierra Ahí está Ahí está Pongamos el azadón Y ya está Puto zombie we ¿Cómo vienen a joder? Cambiamos No, 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 no Quitamos esto 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 acá Esto acá Y ya Eh Uy cabrón Ahí se nos da otro Otro este Otra perla de enderman Aquí Esto tenía que Pendejo Es este Vamos a tener cuidado Que no vaya a aparecer Otro creeper Si no Tierra Ahí está Listo Ya estamos listos Vamos a darle En su madre A la enderman Lo tenemos que agarrar Distraído No te voltees No te voltees No te voltees No te voltees Hijo de puta Tengo miedo A su ver Baja un huevo Este cabrón A ver Ah huevo Otra perla Ya vamos dos perlas Ahora si nos están dando Perlas de enderman A partir de seis Que matamos Ya nos están empezando A dar perlas Eso está bueno Aunque si es un poco molesto A ver Aquí vamos a colocar Nuestra tierra Eso ya es buena señal Y saben Para que no yo No me arriesgue a perder Estas perlas Mejor las voy a dejar acá En casita Vamos a dejar las perlas Y nos llevamos Este Eh Que si era importante Llevar Creo que hierro Por si acaso Llevamos hierro Eh Dejamos Estos Esta madre Eh Ah Ya sembramos Este Zanahorias No No acabamos de sembrar Zanahorias A ver Ahora si Vamos a sembrar acá Y Otro de zanahorias Porque no Que dan un chingo Las zanahorias Rápido 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 Se me acaban Las zanahorias Ok Otro creeper Me lleva A ver Uy Casi explota Casi explota Me voy a echar desmadre Aquí Vete perro Ahí está Pues bien Aprovechando Que este pinche creeper Hizo un hoyo acá ¿Por qué no empezamos Desde aquí abajo A acabar Y a buscar Lo que son Los diamantes Los dichosos diamantes A ver si encontramos Algo Algo que valga la pena Este Pues bien Nos vamos a tener Que llevar La mesa de crackteo Ya que lo vamos a necesitar Más abajo Y pues ya vamos a empezar A picar acá Espero que Nos vaya bien Aquí se va a poner Un poquito feo Ok Estos cuatro Van a ser nuestra Entrada A Empezar a recolectar Lo que son los diamantes A ver A ver Que show Están apareciendo Otro tipo de material Lo que me preparé Con buenos picos Ahí está Ya Ok Ya se nos acabó El primer pico De piedra Vamos a utilizar El primero De hierro Llevamos ¿Cuántos picos? Ok Llevamos dos picos Aquí tenemos Otro de hierro A ver Quitamos esto Y ya Listo Vamos a utilizar Este pico Pendejo así Así nomás Ah Aquí vamos a dejar Las perlas ¿No? Iramos a dejar Las perlas Verde Es que si No las dejo Me lleva Ya estoy muy lejado A ver Granito A ver Las tengo que dejar Si no Tanto me costaron Un huevo Para conseguirlas Y para que se me pierdan Mejor no Nos llevamos Esta mierda Y dejamos Las dos perlitas Ahí Hasta ahora El momento Es uno de los Más valiosos Que tenemos aquí Ya cuando tengamos El diamante Entonces obviamente El diamante Va a ser el más importante Pero Las perlas Son las más importantes Ya que nos ha costado Un cabrón De De poder Obtenerlas Ya que nos costó Muchísimo Matar ¿Cuántos? Este Más de Cinco creepers Creepers Digo Enderman Para poder Obtener Este La perla De Ender Es un chingo Vale Vamos a este Creo que aquí Vamos a empezar A crear Nuestras Antorchitas Ok No llevamos No llevamos Carne Llevamos carne De zombie Que llevamos Estas mierdas De betabel Quitamos Esta mierda Ya que no Lo vamos a Ocupar Que más Que más Que más Que más Espada Estas son las Armas primordiales Y principales Que vamos a ocupar Así que esto Nos vamos a llevar Bien Vamos a seguir Picando Tenemos que encontrar A huevo diamante Ya En este capítulo Tiene que encontrar Diamante Y poner Ser nuestra No sé Que sería bueno Importante Ser el pico Que vamos a tener Que recolectar La occidiana Ok El primordial sería Pico Obtener el pico De diamante Se puede La espada También Pero eso Depende De que también Nos vaya Recolectando El diamante Si es que Encontramos Mucho diamante Encontramos poco Pues ni pedo Nada más Espada Y pico Pero si encontramos Muchísimo Posiblemente Nos alcance Para Para este Para el hacha De diamante También A la verdad Si gasta un chingo Estar picando Con esta Si gasta mucho A ver Nos llevamos De nada Este Carboncito Ya tenemos Un chingo De experiencia Pero nos mató El maldito Enderman Que no creí Que nos podría Haber matado Pero creo que Ya tenemos Vida abajo Y la armadura Pues si pude Haber aguantado No sé Que pedo Fue Que pasó Que me mató Ahí está Seguimos bajando A la verdad El pinche pico De hierro Se está gastando Pero Cabroncísimo A ver No tengo idea De que nos vamos A topar abajo Pero algo Es muy claro Es que no va a ser Muy fácil Conseguir el diamante Uy Esa música De fondo Me pone nervioso ¿Qué pedo Con sus cambios De música Tan Tan bruscamente Me pone Nervioso A ver Bueno Más carboncito Uy ya ¿Esto qué es? Es que no Entiendo ¿Por qué Metieron Tanto tipo De material No sé Desconozco Para que tengan Sus funciones Esos De granito De granito De andesita Y no sé Qué más Llorita O sea Son bastantes Bloques Que agregaron Que hasta el momento No tengo idea De para qué sirvan O qué función Tengan Esos bloques Pero pues bueno Si hay alguien Que sea Muy 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 bueno En eso del minecraft Que me informe Más o menos A detalle Para qué me servirían Si vale la pena Recolectarlos Y guardarlos O simplemente Son cualquier piedra Que nada más sirven Para Ponerlos ahí Ok Aquí ya se pone Un poquito Aquí encontramos La primera cueva Gente A ver Perfecto Esta es buena señal Ah O sea que ya habíamos Pasado por aquí O sea Ya tengo Mis pantorchitas acá Ok 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 Esto es Creo que es buena señal Si lo dejé Porque posiblemente Aquí ya Algo bueno Que por eso No tenía Armadura de hierro Por eso me regresé Y ya no quise seguir Picando O explorando Esta zona Pero de ley Hoy tenemos que encontrar Diamante A la de huevo O lava Y agua También para poder Este Hacer lo que es La oxidiana Que creo que Si no mal me Si no mal recuerdo Se tiene que picar A huevo con diamante La oxidiana Porque si lo pico Con Con el de hierro Creo que Se destruye ¿No? Creo o no sé Ya no me acuerdo Más hierro Esto lo vamos a necesitar Que los picos No están aguantando mucho Estoy viendo que si Le están chambeando Muy duro Los piquitos A ver Más de esta madre Carboncito Lo chido es que pica Rápido Ahora el diamante Cuando lo tengamos No va a estar de huevos Ahí está Ok Vamos a ver Aquí está oscurito Vamos a ver Que hay por acá Ok Más diamante Más diamante Iba a decir Más hierro Eso es bueno Ya está Aquí hay agua Ahí está Eso es bueno Eso es bueno Agüita Bien Esto nos vamos a Llevarte con el cubo De fierro Que creamos Hay muchísimo Carboncito Eso es bueno Nos va a servir Para iluminar Más Y obviamente Cocinar Minerales Y Bueno Carne Pues no creo Porque no llevamos Muchísima carne El de zombie Pues no nos va a servir De mucho A ver ¿Hay más aquí? Ok Sí Sí hay más Teníamos que encontrar Diamante Gross Teníamos que encontrar Diamante Y a la de huevo Tenía que ser aquí A ver Aquí está oscuro Mira y lava papá Ahí está Lava y agua Al mismo tiempo Obviamente Aquí va a haber Diamante Chinga A la de huevo Ya irá Ya he hecho La sinicidad De que yo recolectara Cubos de agua Si ven eso Lo que están abajo Lo que ven de abajo Donde estoy aquí Apuntando con la espada Ahí ya hay Oxidiana ya hecha Porque el agua Está cayendo encima De la lava O sea que eso es Genial O sea me ahorraron El trabajo De estar recolectando El agua Y tratar de hacer La oxidiana Ahora el detalle Y el punto Es buscar el diamante A ver si aquí Cuando hay lava Es donde podemos encontrar Lo que es la piedra rojiza Y el diamante Vamos a abrirnos paso A ver si encontramos Aquí el diamante Tengo una corazonada Aquí lo vamos a encontrar A la madre Bastante oxidiana Suficiente para crear El portal Hacia el inframundo A ver Aquí tenemos que tener cuidado Donde picamos Porque mira Por todos lados Ahí Oh O sea que ya que había picado Oh Mira nomás Mira Cuanta Cuanta oxidiana Ya hay Esto de negro Es de oxidiana Ya he hecho Tenemos que tener cuidado De no caer en la lava Bien Qué chingón Caemos en un buen sitio Vamos a picar acá Ay cabrón 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tapamos el agua Hay dos fuentes de agua Así que Yo creo que sería mejor Tapar esta A ver Ay pendejo Ahí está Ya Por fin Y colocamos Una torchita De aquí De señal de que hay Agüita Oh había otro por acá De este lado Ok Más carbón Ok Aquí se está poniendo Interesante Esta es una cueva Uhhh Esta cueva está Chulísima Un zombie Un zombie aldeano Y hay oro abajo Hay oro abajo Esto Esta cueva está Chingona Esta cueva está Chula Esta cueva está Chula Aquí hay piedra Rojiza De aquí veo A distancia Que hay piedra Rojiza ¿Ven? Y hay más oro Ahí Creo que ya estoy Oliendo el diamante Bruce Ya lo estoy Oliendo Vamos a seguir Picando Ok Aquí tenemos Un enemigo abajo A la verga Puto Vamos a comer Betabel Ya está Vamos a poner El pico acá Ya menos Se nos va a acabar Esa espada Así que hay que tener Preparado La siguiente espada A ver Este Había traído Una espada De piedra Para recolectar Esta mierda Es un desperdicio Que esté Utilizando El de hierro Para poder Recolectar El carbón A ver Uy Son dos Dos putos Esqueletos Vale A ver ¿Cómo estamos De escudos? Híjoles Aquí No sé ¿Qué ¿Qué Hay? ¿Qué Es lo que Tenemos que Creer Aquí? A ver ¿Están atacando Entre ellos? ¿Neta? Eso No lo Sabía Ok Aquí tenemos El oro Bastante Bastante Cabrón Aquí Este sitio A ver Vamos a colocar Más antorchitas Wow Esta cueva Está inmensa Pero ya Siento que Estamos muy Cerca Siento que Estamos muy Cerca Más que Hay que Seguir Explorando Wow Esta cueva Está Pero Muy Muy densa A ver Mira Clorazul Ah no La pilazuli Perdón Se puede Perforar Con un pico De piedra Un objeto Mejor Para extraer Las pilazuli Pues no hay que llevar Esta de una vez No Pero creo que Ya se Si Quiero encontrar Una utilidad Mayor Que es El de Poder hacer Cosas Con Las Pócimas A ver Híjoles A ver Si nos Caben Vamos a ver Le damos Esta madre Y creo que Es colorante También Ahí está Creo que Ya Otro Zombie A ver Que más Nos llevamos Aquí Ok Aquí No hay nada Más Más hierro No pues Nada Nada De Diamante Ok Hasta el momento Encontramos algo nuevo Que eso está bien La pilazuli Y tierra rojiza Y oro Eso está bueno A ver Ahí está Ya nos va a acabar La espada Más Tenemos aquí oro Vamos a llevarnos El oro Eh Hay espacio Vamos a quitar Esta chingadera Y llevamos El Orito Ahí está Ya llevamos El oro Por aquí Y tenemos Más oro De este lado Esta cueva Está cabrona Piedra rojiza Es para las pócimas Esta madre Quitamos Estas hierbitas Y comemos De esta mierda El oro Está Muy 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 pegado A la lava Es muy peligroso Tienes que tener Mucho cuidado De que no se nos queme Está Bastante complicado Tienes que tener Cuidadísimo A ver Ahí está Cuidado 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 Más piedra rojiza A veces La piedra rojiza Viene pegada Con el diamante A veces Me ha pasado Posiblemente Nos encontramos Aquí el diamante No sé A ver No 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 Estimosamente No Bien Vamos a Seguir Explorando Mucho cuidado A ver Que encontramos Aquí Más piedra rojiza Perfecto Eso está Bueno A ver Sorpréndeme Diamante Diamante Quiero diamante Quiero diamante A la madre Ya recolectamos Más de 64 De piedra rojiza Vaya No olvida Que estos Se pueden Recolectar Muchísimo Bien Bien Pues Vamos a Poner Más Antorchitas Acá A ver Si encontramos Algo por aquí Hierro Aquí está El diamante El diamante Bueno Ya encontramos El diamante Mira El diamante Se puede Perforar Con un pico De hierro Con un objeto Mejor Para extraer Diamantes Aquí está El diamante Por fin Encontramos Ok Vamos a picarlo Ahora si Vamos a dejar Esta piedra Que no nos sirve A ver ¿Cuántos diamantes Vas a dar Nada más Dos diamantes Oh Mierda Bueno No perdemos Las esperanzas Diamantes Ok Nos dieron un logro Esperaba más Pero bueno Creo que Ni siquiera Nos alcanza Ni para Ni para un pico Ni para una espada Creo que Para un gorrito Si Diantres Mira Más oro Bueno Esto está bueno A ver Yo quería Que se iban Para un pico Para poder Llevarnos la Oxidiana A ver Dos más De Orito Hierro Nos va a servir El hierro También Ahí está Bueno Vamos a seguir Picando Donde estábamos Supuestamente Podemos encontrar Más diamante Ahí Si seguimos Explorando Vaya Nada más Nos dieron Dos A la vez Es como Un encuentro Agridulce O sea Bueno Porque ya Encontramos Diamante Malo Que Podemos Nada más Dos diamantitos Esperaba más Mínimo Unos cuatro Ya A ver Pero ya vieron Que estaba aquí Pegado De piedra rojiza Casi Casi pegado Pero Eso es lo que Siempre me ha topado Cuando jugaba En el Xbox 360 Que cuando picaba O encontrabas Piedra rojiza A unos cuantos Si no es que Como digo Pegado A la piedra rojiza Encontrabas Encontrabas El diamante Ahí cabrón Oh Mínimo Más Ok 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 Esto puede ser Bueno Habría que abrirnos Paso A encontrar De este lado A ver si Encontramos Más diamante Como les digo A veces Cuando está la lava A veces Hay pegado Diamante Y piedra rojiza A ver Más Debemos tener Cuidadísimo Que ahí Si está cabrón Me llega a caer Va a empezar A quemar A ver Vamos a abrir Chido Vamos a encontrar Más diamante Quiero diamante Quiero diamante Es que estos materiales No sé para qué Me los dan Me los dan ¡Gracias!